Tal vez poquito inmadura pero así me encantas A mí no me afecta que a veces seas ingenua Así me gustas inocente y sin experiencias Aprender de ti y tú que aprendas de mí Si lo que más quiero es hacerte feliz Y es que a tu edad, mi niña, tú me haces soñar Tengo la sospecha de que tú serás por siempre para mí Mi niña traviesa, tú eres mi princesa De hermosa sonrisa, mirada coqueta Mi niña traviesa, yo quiero decirte Que si no te miro, me pongo muy triste Mi niña traviesa, tengo la certeza De que serás para mí Me traes de cabeza Y me traes vuelta un loco Chiquita Aprender de ti y tú que aprendas de mí Si lo que más quiero es hacerte feliz Y es que a tu edad, mi niña, tú me haces soñar Tengo la sospecha de que tú serás por siempre para mí Mi niña traviesa, tú eres mi princesa De hermosa sonrisa, mirada coqueta Mi niña traviesa, yo quiero decirte Que si no te miro, me pongo muy triste Mi niña traviesa, tengo la certeza De que serás para mí Mi niña traviesa, me traes de cabeza 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!